Emilio Díaz Barroso te dijo, Fernando, haz otros deportes, narra otros deportes. No, yo le dije a él, que andaba sin chamba, se portó muy bien conmigo, entonces yo hice la transmisión, bueno, encabecé ahí el grupo de la Olimpiada de Montreal, en 76, quizá no habías nacido tú. Ya, ya, ya tenía siete añitos, pero sí, te vi por televisión. Sí, también hice algo de tenis, un tiempo hice tenis ahí con Pancho y con Chente Sarazúa, una vez me dijo, Emilio, ¿quieres chamba? Sí, hombre, me mandó a hacer una cosa de caballos, me saltó, qué cosa tan horrible, no sabía nada de eso, y desde entonces dije, jamás vuelvo a pararme en frente de un evento que yo no domino. Oye, en el fútbol sóccer, ¿qué has pensado toda tu vida? ¿Qué piensas del deporte per se? Ya no te voy a decir de todo lo que puede estar alrededor, lo que politizado y prostituido, pero ¿qué opinas de la expresión fútbol sóccer? Fíjate que no soy experto, obviamente, pero creo que es un buen deporte, muy buen deporte para niños y jóvenes, para ahí echar fuera todo lo que tienen. Creo que como todos empieza a echar a perder cuando entra el dinero, empiezan ya a haber ahí arreglos, y no nada más el sóccer. Supimos el caso de la NBA, que un árbitro arreglaba los partidos, la FIFA, ni se diga, ¿verdad? Entonces, eso es atacar a los aficionados, lo que tú decías hace rato, ¿te acuerdas? Al aficionado hay que cuidarlo, y esto no, atacan, atacan a su afición, porque dicen, como quiera, regresa. O sea, el fútbol, sóccer, lo disfruto a algunos mundiales, a algunos buenos equipos así, pero no es de mi afición. Yo fui muy aficionado al béisbol, joven, ya no, lo siento muy lento. O sea, no tengo ya tres horas para sentarme a ver que haya 15 minutos de acción. Pero, pues, me estás hablando ya como aficionado, ¿verdad? Sí, sí. Y, por ejemplo, cuando escuchas hablar a Roberto Gómez Junco, es muy distinto que escuchar hablar a muchos. Roberto se cuece aparte, ¿verdad? Yo lo pondría en el pantheón TH, ese de las gentes que tú mencionabas. O sea, ya al principio, o sea, Roberto es una extraordinaria adición al medio de la crónica deportiva. Y diciendo... Es más, yo vi su entrevista aquí contigo. Ah, ¿y has tenido contacto con él? De vez en cuando nos contactamos, sí, por WhatsApp, pero lo vi contigo. Yo veo tus entrevistas muy seguido. Ah, muchas gracias, Fernando. Qué honor, qué orgullo, la verdad. La de Roberto y la de Juan Villoro te la recomiendo mucho. Sí, la de Roberto la vi, voy a buscar la de Juan. La de Juan está muy buena porque habla de pandemia, de fútbol, habla de deporte. Ya ves que, pues, con él sí es otro rollo, como contigo, con Roberto, la verdad. O sea, honestamente son aportaciones distintas y muy enriquecedoras. Perdón, vi la tuya también con Jorge Berri. Ah, sí. Me mencionó y le escribí ahí a tus comentarios, ahí porque no tengo sus datos para haberles escrito. Oye, Fernando, te tengo que preguntar por el país, te tengo que preguntar por el potencial de México y por la realidad de México. Mira, yo tengo 51, ya me dices tú que tienes un puñito más, pero desde que yo crecí ya vi pasar la maquinaria priista, luego vi la esperanza del pan y ahora veo a Morena. Y entonces mi reflexión es, pues, todos son iguales, que vengan suecos a gobernar. O también es culpa tuya y mía porque, pues, somos mexicanos que no hemos podido realmente tener un país a la altura de los recursos naturales y de la importancia de su historia. ¿Por qué tenemos a México así? Fíjate que difiero un poco de ti de que todos son iguales. O sea, noto en estos dos años de López Obrador un intento de cambio. No es fácil cambiar o detener una locomotora que viene encarrerada de 70 años, ¿verdad? Tienes toda la razón. Hoy me dio mucha tristeza ver en los medios esos representantes del Senado llevándose las bolsas de billetes. No sé si te vas a haber visto. Todo el mundo lo dio. Y ese es el primer video. O sea, estoy de acuerdo contigo. Eso tiene que terminar. Porque la honradez la trae uno adentro. La honradez la tomó uno del seno de su madre y de las enseñanzas de su padre. O sea, uno no es honrado porque hay un policía vigilándolo. Uno es honrado porque así es, así tenemos que ser. Creo, creo, ¿verdad? Y aquí los medios de comunicación tienen mucho que ver. Hay mucho encono en contra de este gobierno. Pero te pongo un ejemplo rapidito, sin ser esto una situación deportiva. El aeropuerto, Felipe Ángeles. La refinería, Dos Bocas. El tren Maya. El tren transpeninsular, allá en el Istmo. Y la terminación del tren a Toluca. Todos están haciendo sin pedir un centavo el país. Sin endeudarse un centavo. Todas esas grandes obras se están haciendo con lo que se ha ahorrado, ¿verdad? De bajarle aquel tiradero de dinero que hacían en viajes y una bola de cosas. Y que no se está, para mí no se está robando. Siempre habrá corrupción aquí y allá. Pero la corrupción grande, creo que ahorita la están atajando. Oye, no va ni dos años. Entonces, es bien importante esto. Porque si esto, como dices tú, si todo es igual, se pierde la esperanza. Y no queda más que la calle. Entonces, yo creo que deberíamos hacer el máximo esfuerzo ahorita de apoyar este intento de cambio. A ver si funciona. Porque si no, ya no tenemos balas en la pistola, Javier. O sea, la gente, hay mucha gente con hambre. Y las redes sociales ya se han encargado de decirle, mira, está en el Hotel Ritz en París, con cuatro o cinco gentes y diez ayudantes. Y firmando, ¿me entiendes? Todo ese tipo de cosas ya se acabaron. Ya no las va a tolerar la gente, pienso yo. Van a tener que ser muy cuidadosos. Estamos en un momento crítico del país, en la historia del país. La pandemia nos vino a zarandear un poco. Pero si eso termina, yo creo que va a ir a buen puerto esto. Es mi opinión. Porque hay que juzgar la intención. O sea, va a haber errores y va a haber fallas. Pero ¿cuál fue la intención? Bueno, la intención fue acabar con la corrupción. La intención fue que el país nos endeudara. La intención fue que más pobres convieran. Ah, bueno, pues vamos a darle esa oportunidad. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.